Saludos, Tiempo de Caldeporte en Canal 54 Pozo Blanco en este viernes 27 de octubre que comenzamos como siempre repasando el calendario deportivo del fin de semana. En segunda división el Córdoba Club de Fútbol recibe el domingo a las 4 de la tarde al Club Deportivo Numancia. En el grupo cuarto de la segunda división B, domingo a las 12 Lorca Deportiva Córdoba B. En el grupo décimo de la tercera división se disputa la undécima jornada adelantado a la tarde de mañana sábado Puente Genil Los Barrios y el domingo en la matinal Atlético Sanluqueño, Atlético Espeleño y Ciudad Lucena San Roque de Lepe. División de Honor novena jornada un encuentro adelantado a la tarde de mañana sábado a las 6 en el Polideportivo Municipal y con el arbitraje del granadino Montilla Garrido, derbi provincial, Club Deportivo Pozo Blanco, Montilla Club Fútbol. El resto de la jornada el domingo con Ili La Cristina, La Palma Chiclana, Ciudad Jardín Coria, San Roque Jerez Deportivo Fútbol Club, Estrella San Agustín Upe Viso, Atlético Antoniano Olímpica Valverdeña, Rota Cartaya y Atlético Algabeño San José. En la primera andaluza el Atlético Villanueva juega mañana a las 8 frente al Peña Arroya en el Bartolomé Carmona Carmonilla mientras que el Pedroche lo hará a la 1 en el Municipal de la Tejera frente al Bujalance. Segunda andaluza quinta jornada Belalcázar Mojino, Cerro Muriano Villaviciosa, Cardeña Peña Los Leones, domingo a las 5 en el Pablo López, completa la jornada de encuentro Villanueva del Duque, Recreativo Belmezano. Fútbol base pozolvense, segunda andaluza juvenil, domingo a las 6 de la tarde en el Campo Loterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, Club Deportivo Pozo Blanco, Rivera del Guadalquivir. En la segunda cadete, Los Califas, Club Deportivo Pozo Blanco, mañana sábado a las 4. En la cuarta cadete, el Juventud de Pozo Blanco juega en Añora el domingo a las 11 y media frente al Racing Club Córdoba, mientras que el Club Deportivo Pozo Blanco lo hará a las 4 de la tarde también el domingo. En la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial frente al Deportivo Córdoba, en la segunda infantil, domingo a las 12, Bahenense, Club Deportivo Pozo Blanco en la cuarta infantil, Ciudad de Córdoba, Papiro, Club Deportivo Pozo Blanco, mañana sábado a las 5 y el domingo a las 1 y cuarto. En Añora, Juventud de Pozo Blanco, Club Deportivo Fútbol, Juanini Diego B. En la segunda, Levín, el equipo de la Escuela de Pozo Blanco juega mañana a las 2 en la Ciudad Deportiva del Córdoba frente al Club Deportivo Sur. En la cuarta, Levín, jornada que se disputa en Villanueva de Córdoba, mañana sábado a las 11 y cuarto. El equipo C de la Escuela de Pozo Blanco se mide al Dos Torres, el A al B, el Pedroche al Juventud de Pozo Blanco B, mientras que el equipo A se mide al Hinojosa. Todo en jornada matinal. Quinta jornada de la cuarta, Benjamín a disputar en Fuentovejuna, también en la matinal de mañana sábado. Hinojosa, Juventud de Pozo Blanco, Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco B, Atlético Villanueva B. El equipo A de la Escuela se mide al Belalcázar, el C al Atlético Villanueva, mientras que el Juventud de Pozo Blanco B se medirá al Villanueva del Duque. En la cuarta, Prebenjamín, jornada que se disputa en Hinojosa del Duque, Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco B y el A juega una hora más tarde frente al Club Deportivo Fútbol Base Mellaria. Tras el parón liguero del pasado fin de semana, vuelve la segunda división de fútbol femenino en su grupo cuarto. Este fin de semana se disputa la séptima jornada. San Miguel, Puerto La Torre, Los Morales, Málaga Club Fútbol, La Rambla, Granada Club Fútbol Sporting de Huelva B, Santa Teresa, Adel Naranjo, Polillas Atlético, Cázares Femenino, Ispalix, Extremadura Unión Deportivo y mañana sábado a las 5, Daimiel Racing Club, Club Deportivo Pozo Albense. En categoría cadete, el Pozo Albense recibe mañana a las 4 y media en la ciudad deportiva del recinto ferial al Naranjo B. Fútbol Sala, tercera división, jornada sexta, Floyd Villalba, dos hermanas, Unión Deportivo África Ceutí, La Palma, Carmonense, Virginis de Cádiz, Olimpice Triana, El Campillo, Isleño Nuba. El domingo a las 6 de la tarde en el Juan Sepúlveda, Derby Cordobés, Club Deportivo Pozo Blanco, Fútbol Sala, Bar Mercado y Calasalle Córdoba, completa la jornada del encuentro, Benalud al Chollano. En la segunda juvenil, el equipo pozoalbense juega mañana a las 5 y media en nuestra capital frente al Cole Córdoba. Los cadetes reciben el domingo a las 4 en el Juan Sepúlveda al Deportivo Peñarroya B. Los infantiles juegan mañana a las 5 en Doña Mencía. Baloncesto, senior masculino provincial, doble jornada para el Infibia Pozo Blanco, que el sábado juega en Bujalance a las 8 y media y el domingo a la 1 en Montilla. El resto de la jornada, Puente Genil, Montilla, Udenzi, Maristas, Alto Guadalquivir, Fernan Núñez y Colegio Virgen del Carmen, baloncesto Ciudad de Lucena. En junior masculino, descansa el equipo pozoalbense en cadete femenino de esa marista sin fibra Pozo Blanco, mañana a las 10 y media en el Colegio Cervantes. En cadete masculino, el equipo pozoalbense recibe en la caseta joven del recinto ferial, mañana a la 1 al Maristas Córdoba. En infantil femenino, también en la caseta del recinto ferial a las 11 y media del domingo y fibra Pozo Blanco de Samaristas. En minibáquet femenino, el equipo pozoalbense recibe en la caseta joven, mañana a las 10 al de Samaristas y los chicos del mini también al Maristas una hora y media más tarde. Balonmano, campeonato de Andalucía de selecciones provinciales infantiles. En categoría masculino, en el grupo A, mañana a las 10 y media en el pabellón del Colegio Salesiano Jaén Granada. Y en el Juan Sepúlveda a las 11.45 Almería Málaga. A las 7 de la tarde en Villanueva de Córdoba, Granada Almería y Málaga Jaén. A las 5.45 en el Don Bosco, en el grupo B. A las 9 y cuarto en el pabellón Don Bosco Cádiz Huelva. Y a las 10 y media, Sevilla-Córdoba. A las 4 y media, Huelva-Sevilla. En Villanueva y a las 5.45 Córdoba-Cádiz, también en Villanueva de Córdoba. Y en categoría femenina, en el grupo A, Córdoba-Sevilla. Mañana a las 11.45 en el pabellón municipal de Villanueva de Córdoba y Cádiz-Almería a las 10 y media. En el municipal pozo albense, a las 7.00 Sevilla-Cádiz, Almería-Córdoba a las 4 y media. Y en el grupo B, Huelva-Jaén. En el Don Bosco a las 9 y cuarto de mañana a sábado. En Villanueva de Córdoba, a la misma hora, Málaga-Granada. Mientras que Granada-Huelva se disputará por la tarde a las 5.45 en el municipal de Pozo Blanco y el encuentro Jaén-Málaga en el pabellón Don Bosco. La final femenina se disputará a las 10 de la mañana del domingo en el municipal Juan Manuel Sepúlveda y una hora y media más tarde la final masculina. El campo municipal de gol Cabeza Oliva, primer campo municipal de gol de España, acoge el próximo domingo una nueva edición del trofeo Copa Presidente. Premios para los dos primeros clasificados por categoría, modalidad individual estable fort. Y terminamos el repaso de los acontecimientos deportivos de este próximo fin de semana recordándoles ese primer maratón de fitness Ciudad de Pozo Blanco a beneficio de la asociación Sueño Compartido Unidos por la Esclerosis que se va a celebrar el domingo a partir de las 11 y media en la caseta municipal del recinto ferial de Pozo Blanco con aeróbic, cardio, kickbox, danza oriental y voleibú, fitness con flamenco, zumba fitness y a las dos música en directo con Mauricio Chávez y Alfredo, el del sexto. Las citas deportivas de este próximo fin de semana. Vamos ya con la última hora de algunos de los primeros equipos pozalbenses en fútbol. El Club Deportivo Pozo Blanco recibe mañana a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal al Montilla Club Fútbol. El equipo vinícolas que está conmemorando el 30 aniversario del primer ascenso a tercera división llega al Polideportivo Municipal en la antepenúltima posición de la tabla clasificatoria con seis puntos en puestos de descenso. De las ocho jornadas disputadas ha ganado un encuentro, ha empatado tres y ha perdido cuatro. Suma siete goles a favor por trece en contra. La noche del pasado lunes era destituido Álvaro Reyes como entrenador del primer equipo y hasta que se cierre el nuevo entrenador, un hombre de la casa, Paco Soto, dirigirá al equipo vinícolas mañana en el Polideportivo Municipal. El Montilla Club Fútbol se fundó en 1973, tiene aproximadamente unos 500 socios. En la temporada 2010-2011, el Montilla Club Fútbol y el APD Montilla se unen en lo deportivo para sacar un proyecto conjunto adelante por el bien del fútbol montillano. Prácticamente la totalidad de la plantilla continúan del pasado ejercicio con alguna incorporación como la del defensa Pedraza, que ha llegado procedente del Puente Genil, el centrocampista Soto de la Rambla o el delantero Luque del Córdoba B. El Montilla Club Fútbol ascendía a esta división de honor tras quedar segundo clasificado la pasada temporada de la primera andaluza con 69 puntos, los mismos que el líder Ciudad Jardín. Como visitante solo ha sumado un punto el empate a dos en San José de la Rinconada de la tercera jornada. El resto de los encuentros los ha perdido 3-0 en Valverde del Camino por la mínima en Lebrija frente al Antoniano y 3-1 en San Roque, mientras que el Club Deportivo Pozo Blanco como local suma una victoria, un empate y dos derrotas. El Montilla Club Fútbol viene de perder el derbi cordobés del pasado fin de semana 1-2 frente al Ciudad Jardín. Se adelantó Moy en el minuto 7, empató Luque en el 40 y en el arranque de la segunda mitad Álvaro anotó el segundo gol para los capitalinos. El Montilla Club Fútbol vuelve al Polideportivo Municipal cinco temporadas después de que lo hiciera en tercera división el ejercicio 12-13. En aquella temporada el Club Deportivo Pozo Blanco consiguió vencer los dos encuentros. En el de la primera vuelta, disputado el 7 de octubre del 2012 en el Polideportivo Municipal, el Club Deportivo Pozo Blanco ganaba por dos goles a uno. Se adelantó Chapi en el 19, el 2-0 lo anotó Pascual de penalti y el 2-1 lo anotaba Ito en el 85. Jornada séptima por entonces, el Club Deportivo Pozo Blanco era décimo tercero con siete puntos. El Montilla era antepenúltimo con seis y en el encuentro de la segunda vuelta del campeonato, disputado el pasado 24 de febrero del 2013, 1-2 ganó el Club Deportivo Pozo Blanco. Chapi volvió a anotar el 0-1 en el 49, el 0-2 lo anotó Manu Estepa en el 81 y en la recta final del partido, Ito hizo el 1-2 definitivo. Partido correspondiente a la jornada 26, el Club Deportivo Pozo Blanco seguía en la zona media-baja de la tabla clasificatoria, décimo quinto con 29 puntos. El Montilla era ya último lugar que ocupó a la conclusión del campeonato liguero, lo que le supuso el descenso de categoría, ya que el Club Deportivo Pozo Blanco, que se midiera al Montilla en la temporada 12-13, eran pocos jugadores ya, Fran Chará, Alberto Fernández y poco más. Ayer estuvimos en el penúltimo entrenamiento de la primera plantilla del Club Deportivo Pozo Blanco, para conocer la última hora de los nuestros, en la previa con el técnico castellano manchego, Emilio José García Sosa. Que bueno, que para nosotros no nos debe de sorprender ese tipo de partidos, porque tenemos ya la experiencia de partidos pasados donde no hemos conseguido la victoria, sobre todo aquí en nuestro campo. Entonces, estamos metiéndole una exigencia muy alta a los entrenamientos y pediremos esa misma exigencia para el sábado, para que el equipo compita igual de bien que lo hizo el domingo. Y bueno, es fútbol y en el fútbol todo puede pasar, pero tenemos que meter la intensidad necesaria y nuestro estilo de juego para concretar algunas de las muchas ocasiones que generamos en casa e intentar conseguir una victoria que merecemos nosotros y merece la afición. Otro día el equipo hizo un partido muy serio y lo hablaba con algunos de tus jugadores, que por qué no salimos así en todos los partidos, de primera hora, a tope, al 100%, dos goles y ahora que vengan en busca mía. Bueno, pues nosotros valoramos todo y valoramos el horario matinal en casa también, que no nos ha dado resultado. Nosotros no hemos sido capaces de ganar ningún partido en el horario matinal en casa, con la buena mañana de fútbol que ha hecho, con el ambiente futbolístico que ha habido en el polideportivo y bueno, pues el motivo no lo sabemos, son al final detalles. Pero sí es cierto que fuera de casa, a pesar del madrugón, bueno, pues la gente desayunamos juntos en el camino, llegamos activados, llegamos con esa chispa que el equipo necesita y requiere y salimos desde el principio muy metidos y bueno, en Conil y Chicliana hemos tenido el acierto de marcar también pronto, aunque luego, al final del partido, a lo mejor, pues ese cansancio puede pasar factura y el equipo lo acusa, entre comillas, porque creo que competimos muy bien hasta el final. Paralelamente a ellos en Ciudad Jardín y también el equipo salió muy enchufado, similar al otro día, creamos ocasiones muy claras pero no las materializamos y al final, en la segunda parte, pues ellos tuvieron una ocasión clara también. Entonces, bueno, pues nosotros metemos la misma exigencia en todos los partidos y bueno, pues en uno sale mejor y en otro peor. Cierto es que creo que el último partido en casa, el equipo en la primera parte, los primeros minutos también estuvo bastante bien. ¿Qué es lo que más te preocupa de Montilla? Tenemos, bueno, pues algunas pinceladas del contrario, conocer un poco a sus jugadores, estrategia, estilo de juego, aunque ahora al cambiar de entrenador, bueno, pues a lo mejor modifican algo en ese sentido, seguro que así será. La plantilla sigue siendo la misma y sí que bueno, conocemos que un equipo que aunque está en la parte baja, pero bueno, al estar todo tan igualado, gana un partido o dos, se mete ahí arriba. Ha competido muy bien en casi todos los partidos que yo he tenido la suerte de poder ver, ¿no? Ha competido muy bien y por pequeños detalles, con lo mismo que hablamos, a lo mejor no han conseguido puntuar en muchos de ellos que posiblemente habían merecido, ¿no? Un equipo que si corrige pues esos errores igual no es tan sencillo que pueda obsechar derrotas, ¿no? Y por encima de la preocupación, como hablamos, está el equipo nuestro, nuestro propio equipo y bueno, creo que la victoria del domingo pues debe ir muy bien, las dinámicas de entrenamiento, cuando se gana es todo mucho mejor y bueno, pues deseando que llegue el sábado para, bueno, para intentar conseguir una victoria que como digo necesita la afición, necesita la ciudad y necesita el equipo también. Llevamos ocho jornadas y ya han caído dos entrenadores. Sí, todo el mundo tiene sus exigencias, pero yo creo que al final, pues, bueno, en el fútbol, el tema del trabajo diario que hagas, el, bueno, el tener, al final somos todos resulta lista, ¿no? Lo que parece o que cuenta para algunos es el resultado y por encima del resultado hay un proceso que conlleva muchas horas de trabajo y creo que hay que valorar eso también, ¿no? Esto es, vamos a catalogarlo como, bueno, pues, está estudiando en la universidad y al final de todo hay un examen final, pero es cierto es que cada domingo tenemos un parcial el cual hay que ir superando domingo a domingo, claro. Recuperamos a Fran Moreno una vez cumplido el partido de sanción, ayer vi con algún tipo de problema también a Carlos Moreno, que está haciendo algún trabajo específico, Migue Márquez. Bueno, empezando por el final, por Migue Márquez, pues, la verdad que una noticia muy, muy alegre para todos, ¿no? El, creo que fue el viernes, la semana pasada, el último entrenamiento del equipo cuando hizo presencia aquí y, bueno, luego... Sí, en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Como ahí se habla todo, pues, bueno, pues mandamos un mensaje, un mensaje motivador a los chicos, desde mi posición, pues, diciéndole que el equipo necesitaba una victoria, que ellos necesitaban una victoria y que Migue Márquez, que había venido, necesitaba esa victoria. Y, bueno, pidió y pedimos todos dedicársela y así fue, ¿no? Y verle aquí con nosotros, la verdad que es un privilegio. Por lo demás, bueno, por la plantilla están todos disponibles. Cierto es que Carlos Moreno ya se tuvo que retirar porque viene arrastrando molestias el domingo con 1-15. Y, bueno, sin más, porque el domingo en el partido en Chiclana, en el descanso, el mensaje que mandamos, que cualquier futbolista que no pudiera continuar por molestia, además, teníamos opciones en el banquillo, que fuéramos sinceros y honestos con nosotros mismos y con el equipo y que el que no estuviera bien pidiera el cambio. Y, bueno, la verdad que casi todos los cambios tuvieron que ser por iniciativa suya que pidieron y, pero al final fue más alguna tipo de sobrecarga, cansancio. Y sí el caso de Carlos que fue, creo recordar el primer cambio que pidió porque tenía el tobillo fastidiado. Y, bueno, ahí sí la otra. El diagnóstico ha sido un 1-15 de tobillo. Ayer se tuvo cardíaco, le dolía. Hoy ha hecho el entrenamiento completo. Ha estado tratándose con hielo y antiinflamatorio y demás. Y parece que va mejor. Vamos a ver el último entrenamiento cómo lo hace, si podemos contar con él. Dicen los gallegos que lo que está bien no menea yo. Sí, bueno, sí. Nosotros, los dos primeros partidos que ganamos seguidos repetimos. Y el tercero, bueno, pues fue más por la situación del equipo en cuanto a lesiones o sanciones. Entonces, sinceramente no está decidido el equipo, pero el otro día creo que el equipo estuvo bien. Aunque, bueno, pues como hemos visto, se hicieron 3-4 cambios con respecto al anterior y el equipo no varió. Incluso fue a mejor, ¿no? Por tanto, si no se toca nada bien, porque el equipo está fenomenal en otro día. Y si hay que hacer algún cambio también se hará con las máximas garantías seguro de éxito. Una cara nueva, carioca, brasileiro, delantero... Bueno, es un chico joven de 19 años que a través de la familia que tiene aquí y de un exjugador de aquí nos comentaron si podía venir a entrenar para que lo viéramos y demás. Aunque, bueno, no hemos tomado una decisión todavía. Así que, bueno, desde la posición del chico es complicado, ¿no? Con 19 años venir a probar ahora a un sitio y tal. Y típico, bueno, pues yo he tenido alguna situación de encontrarme con jugadores así como él, que a lo mejor no tienen el concepto táctico de dinámicas de equipo, pero que trabajando a lo mejor puede sacársele partido en un futuro, ¿no? Lo que pasa es que pienso, sinceramente, no te comento ya que nosotros ahora mismo en la situación que estamos no estamos para mucha probatura y queremos gente, bueno, pues, gente con tabla en esto y que esté hecha entonces aquí poder tramitarle ficha a este chico ahora mismo, pues sería complicado. Y desde esta redacción deportiva le deseamos suerte al delantero Miguel El Ruiz, ex del Club Deportivo Pozo Blanco, que en la noche de ayer cerraba su contratación con el Atlético Villanueva de Mario Roja. Ruiz sigue los pasos, una semana después, de otro compañero en el equipo blanquillo, David Rubio, que ya debutó con el cuadro jarote en Palma del Río, jugando los 90 minutos. Tras el parón liguero del pasado fin de semana, por los compromisos de las distintas selecciones de fútbol, el femenino vuelve la competición a la segunda división nacional este próximo fin de semana. El El Pozo Albense rinde visita al actual farolillo rojo. El Daimiel Racing Club ocupa la última posición de la tabla clasificatoria, con 6 derrotas, con 4 goles a favor y, atención, 36 en contra. El equipo castellano manchego perdió el primer partido de Liga, 1-7, frente al Naranjo. Sufrió una goleada en Granada, 11-0, perdía en casa con el Cáceres, 0-4, en Málaga, 8-1, 0-3 con el Extremadura. Y la jornada del pasado 15 de octubre, 3-2 frente al San Miguel. El Daimiel, que quedó segundo clasificado en la Liga Regional de Castilla-La Mancha, con 50 puntos, por los 52 del Miguel Turreño Féminas, que quedó campeón, recibió una invitación por parte de la Real Federación Española de Fútbol para competir en esta categoría. Vamos ya con la última hora, con Miguel Ángel Cebrián. Sí, deberíamos ser en este partido favoritos, pero vamos, lo llevo pensando ya dos semanas, que es un partido trampa. Porque como vayamos con confianza o salgamos mal, el equipo que está abajo lo podemos hacer subir. Igual que nosotros, no va toda la competición, a lo mejor le está gustando un poquito más que a nosotros, luego también, como bien dices, siempre tiene que, también tiene que llegar siempre a la primera, juegan también en su casa, que otros factos que tienen, y nada, nosotros pues intentaremos ya dar lo máximo y intentar ganar el partido. ¿Te dice algo en los números o no te dice nada? Sobre todo en el aspecto, han encajado muchos goles, les cuesta hacer goles, ¿eso dice algo? A ver, son números, como te he dicho al principio, es un partido trampa. A lo mejor no se le ha dado la competición bien desde empezar hasta ahora, pero a lo mejor puede cambiar la cosa el domingo y no sabemos lo que nos podemos encontrar allí. Viene ahora un calendario con equipos que son de nuestra guerra, pero quizás a lo mejor también sería un error pensar en Hispali y en Polilla, en Ceuta, teniendo primero el Daimiel, ¿no? Sí, claro, como está, como desde que llegó el Cholo al fútbol, pues se dice a partido a partido, pues hay que pensar lo que tenemos cada domingo, y primero tenemos aquí el Daimiel y luego, como bien dices, pues vienen equipos, tenemos ahora hasta llegar Navidad, aunque luego está ahí el Málaga y el Granada, tenemos equipos que van a estar o queremos que sean de nuestra guerra para luchar por no entrar en el descenso. ¿Algo más que tengamos que saber de este equipo de Daimiel? Pues la verdad es que nos es muy difícil encontrar referencias de todos los equipos, no sé que vayamos a que nos comenten los de otros clubes y lo único que a lo mejor podemos hacer daño a las espaldas, pero ya te digo que puede haber cambiado la cosa en estas dos semanas o haber reforzado o algo. Esta semana de parón, ¿nos ha servido para qué? Pues hemos descansado un poquito, hemos metido también una poquita traya y ya está ahí, por ejemplo, el tener los fines de semana un poquito libres no viene mal, que tenemos un equipo muy joven, que tienen que divertirse y demás, pues un fin de semana libre no viene mal. Oye, ¿cómo han venido las chicas que han estado en las distintas convocatorias de las selecciones? Han venido un poquito cargaditas, han estado tratando con los aficios y demás, pero vienen contentas, que es como te he dicho siempre lo importante y ya está. La verdad es que a todo el mundo nos sorprendió cuando vimos que no iba a maricarme en portero. Sí, de primera hora no me di cuenta, ya me di cuenta ya después pensando y digo, vaya, no han llevado a maricarme, pero ya está, para otra vez será. ¿Cómo está el equipo? ¿Recuperamos a alguna de las chicas que estaban en el dique seco por lesión? Me da la impresión de que no, porque no la he visto por aquí. Sí, hoy sí, recuperamos. Elena está bien, Ana Iglesias está bien, que vendrá mañana a entrenar. ¿Elena González? Elena González, Elena López sigue todavía regular, sigue todavía con su tratamiento que tiene allí, está en Córdoba y está haciéndolo y a ver cuándo se podría incorporar. La verdad es que está siendo larga la recuperación, porque es una cosa difícil y ya está. En cuanto venga, pues la esperamos con los brazos abiertos. Recuperamos también, para cumplir partido de sanción, a Coleto, con lo que te va a dar otra posibilidad más en el centro de la defensa y habrá otra posibilidad de que pueda jugar victoria un poquito más a adelantar. Sí, como te digo, las tenemos todas disponibles, ya vuelve Ana Coleto de la sanción del partido y ya está. Mañana daremos la convocatoria y el domingo todas las que estén disponibles, pues a darlo todo a Daimías. Bueno, ¿algo más míster o qué? Nada más. Ahí canillas ya de que empiezas a rodar el balón el domingo o qué. Sí, para ella seguramente más que para mí, porque yo desde fuera la verdad que estoy un poquito agarrotado, pero sí, hay ganas ya que veamos otra vez jugar y así podemos traer nuestros puntos para casa. Hablamos ahora de Fútbol Sala el domingo a las 6 de la tarde en el Juan Sepúlveda Derby Cordobés. Eli Calasalle Córdoba, que la pasada temporada quedó campeón de la segunda andaluza senior cordobesa con 42 puntos, ganó las 14 jornadas disputadas con 61 goles a favor por 10 y 6 en contra. Le está costando adaptarse a la categoría. Ocupa la penúltima posición de la tabla clasificatoria con tan solo dos puntos, Merced a dos empates y tres derrotas, con 13 goles a favor por 17 en contra. El equipo capitalino viene de empatar el pasado fin de semana a cero con uno de los gallitos de la categoría, el isleño San Fernando. De la actualidad del equipo pozolvense, hablábamos en el último entrenamiento de la semana, en la noche de ayer, con el técnico pozolvense Alfonso Ortiz. La verdad que la actitud, el trabajo y lo que se planteó a nivel de partido, la verdad que supimos plantarle cara al líder, se estuvo a punto ahí de sacar algo positivo, pero bueno, en este caso volvieron a ser ellos más efectivos de cara a portería y al final marcaron un gol más que nosotros en este caso y se llevaron esos tres puntos. Pero bueno, por la actitud, por el juego y por lo que el equipo puso sobre la cancha, yo creo que nos podemos venir y nos vinimos muy contentos en ese aspecto, pero bueno, con el mar sabor de boca de no conseguir nada positivo. Y además en una cancha como es la del pico del campo, lo pusiste hasta por dos veces por delante del marcador. Sí, como digo, empezamos con la iniciativa en el marcador, con el 0-1, en este caso gol de Tete, arregló el siguiente, después nos hicieron el empate en el encuentro, ese 1-1, y después en otra jugada que también bien elaborada y bien trenzada por el equipo, hicimos el 1-2 con una gran actuación, en este caso de Hugo. Y al final, antes del inicio de la segunda parte, al final de esta primera parte, pues bueno, se hicieron otra vez en un pequeño desajuste y en una de las situaciones que podían hacernos daño, como estuvimos hablando la semana pasada, que era la transición al tema ofensiva en la zona de elaboración, pues ahí nos fuimos contundentes y ellos aprovecharon esa situación para ir al descanso con el 2-2. Después en la segunda parte empezamos un poquito desajustados, no hicieron nada más comienzo de la segunda parte, no hicieron ese 3-2, pero bueno, el equipo nunca perdió la cara al encuentro, seguimos estando ahí, incluso se adelantaron un poco, en este caso, con ese 4-2, nos pusimos con el 4-3 y después el 5-3, y bueno, y al final con la situación del juego de 5, creo que tuvimos muchas oportunidades e incluso con la posibilidad de habernos traído algo positivo, pero bueno, en este caso, ver que el equipo puede avanzar, que el equipo es capaz de competir y de que tiene mimbres para ello y las cosas que tenemos que ir siguiendo, trabajando y plasmando para poder sacar resultados positivos. Esa mejora hay que refrenderla aquí en casa el próximo domingo. Y Calasalle para nada, en este caso, dice la clasificación donde podría estar este equipo, cuenta con una plantilla muy competitiva, una calidad bastante importante dentro de su fila, jugadores como Ismael, como Víctor, como Adrián, que son jugadores que incluso han militado en categorías superiores, entonces creo que es un equipo que ahora mismo es un partido, en este caso podemos llamarlo trampa, con un partido como puede ser un derbi, también con la idiosincrasia que eso puede conllevar, y la verdad que es un equipo que mueve muy bien la pelota, que la mueve con mucha fluidez, que tiene bien trabajado también las situaciones de las transiciones ofensivas, un equipo que también se presenta con una defensa normalmente en zona alta, y es un equipo que da y que planta cara a cualquier rival que se ponga enfrente. El equipo también que tiene alguna que otra baja sensible, Rafa Doña, que le ha caído un partido de sanción por la roja del otro día, Trujillo que me parece que sigue con los problemas de espalda, no sé si llegará a tiempo o no, y Juan Sánchez... La situación de la enfermería, como bien has dicho, en este caso Raúl Trujillo que sigue con los problemas de espalda, y que no puede ser convocado en esta semana tampoco, la situación de Rafa Doña por la expulsión de la semana pasada, y bueno, la de Juan Sánchez, que vamos a ver cómo puede un poco trabajar en el día hoy para el entrenamiento, el último día de entrenamiento, a ver cómo se desenvuelve, y con esas situaciones tomaremos una decisión, yo creo que no va a tener problemas, pero bueno, hay que verlo, y que en este caso vea un poco cómo se siente y cuáles son las sensaciones que tiene dentro de la cancha, y a partir de ahí, también en el día de hoy vienen algunos jugadores juveniles para poder trabajar con ellos, que va a ser una de las cosas que hay que ir trabajando con el club, con el tema del equipo juvenil, y que los jugadores se sientan identificados con esa primera plantilla, y que verdaderamente tengan esa oportunidad para poder en cualquier momento poder debutar en la tercera nacional, y a partir de ahí, pues bueno, a ver si pueden acoplarse y poder tener esa oportunidad que tanto seguramente alguno ansía. Domingo, ¿alguna novedad más? ¿Algo que debamos de saber? Pues nada, que un partido fuera también del horario, en este caso, normal y habitual. El horario sí es el habitual, lo que no es habitual es el día, ¿no? El día por el ámbito de hacer un domingo, a las seis de la tarde, ¿no? Por la situación del campeonato de balonmano, que hay este fin de semana aquí en Pozo Blanco, en el Juan Sepúlveda, y nada, hay que adaptarse a esas situaciones, y a partir de ahí, pues bueno, a ver si somos capaces de hacer un buen partido, y sobre todo, importantísimo, poder dejar eso, otra vez, los tres puntos en casa, que nos puedan dar una tranquilidad y un colchón, sobre todo con la zona de abajo. Terminamos nuestro tiempo dedicado al deporte, en este viernes, con los resultados de la primera jornada, de la Liga Local de Fútbol Sala, que comenzaba esta semana. El lunes arranca la segunda jornada, a las nueve y media, en el pabellón Don Bosco, Pat Gautier, Talleres Romero, El jueves a las nueve, Guijo Iluminación, Ocasión Casa Pozo Blanco, y a las diez, Pizzería Capricho, Club Deportivo La Descarga, y el viernes, se completa la segunda jornada, Boulevard, Cervecería Estudiante a las nueve, y a las diez, Son de los Valles, Café Bar Luis.